Bueno, continuamos trabajando con nuestro proyecto, con la página de inicio de nuestro sitio web. Estábamos subiendo imágenes, trabajando con los bloques, ¿no? Habilitando los botones, pero, bueno, hasta ahí estábamos trabajando ordenadamente, subiendo las imágenes, todo estaba bien. Ahora nos toca trabajar con caja de características, pero, bueno, eso ya lo hemos hecho, ¿no? Es muy parecido. A ver, ahorita se encuentra así, nosotros vamos a ponerlo así, ¿no? Como está en esta parte vacía, ahí está la medida, 370 por 210, el tamaño de la imagen. Lo que quiero ahora es que ustedes se pongan a practicar, se buscan imágenes, por favor, 370 por 210, y que lo hagan. Quiero que esté todo así, como están viendo en estos momentos, ¿sí? Ahora, mira, aquí dice sistema optimizado en ventas, desarrollo web, ¿no? Aquí vamos a poner una pequeña descripción en la parte de arriba. Ahora se los muestro cómo. En los bloques se va a mostrar de esta manera. Caja de características, 1, 2, 3. A ver, una recomendación que le doy para hacer esto. Vamos a tener que trabajar siempre con imágenes optimizadas, que no sean muy pesadas. En este caso, esta es mi plantilla, nos habíamos quedado acá. A ver, estas imágenes, yo tengo 3 imágenes, ¿no? Ok, en mi escritorio, ya cumpliendo con estas medidas. Pero, a ver, vamos a revisarlas, ¿ya? A ver, voy acá a imágenes. Yo tengo acá de cursos, tengo 3 de estas imágenes. Acá voy a ver las propiedades. Esta pesa en los 68 kilobytes. Para una imagen no tan grande, de repente pesa mucho, ¿no? Recuerden, hay que ser, digamos así, bien, bien asesivos con el peso de las imágenes, ¿sí? Hay que bajarle lo máximo posible. Para eso, bueno, ya que voy a subir estas 3 imágenes, para eso lo que voy a hacer es utilizar una herramienta. Usted ponga, por favor, si no me equivoco, era Tini, Tini PNG. Ponen Tini PNG en Google. Muy bien, voy a entrar a esta herramienta y voy a seleccionar mis imágenes, ¿no? Aquí están 3, voy a hacer solo 3. 1, 2, 3, de 3 cursos. Voy a ponerle abrir, ¿no? Este pesa 70.5, ahora pesa 30.1, ¿no? Bien, 94.2, ahora pesa 42, ¿no? Así como voy bajando. Bueno, voy a descargarlos. Muy bien, ya tengo mis 3 imágenes, debe estar ya en la opción de descargas de mi computador. Voy a cargarlos ahora a mi web, ¿no? Muy bien, voy acá. Recuerden siempre lo que hago, ¿no? Esto debe estar clarísimo ya. Me voy a, voy a cerrar P.S.P.R. un momento. Me voy a dirigir a contenidos, multimedia. Y voy a inicio, ¿no? La carpeta inicio. Me voy a poner subir. Elegir archivo. Yo lo tengo en mis descargas de las imágenes. Aquí están, ¿no? Muy bien, voy a seleccionarlas. Una cosa más, pongan la palabra clave. Aquí estoy trabajando por, bueno, hacer más rápido. 1, 2, 3, ¿no? Pero pongan la palabra clave. Si es curso de marketing digital, marketing digital, bueno. Si es curso de branding, curso de branding, así, ¿no? No, recuerden, nunca pongan espacio vacío. Siempre con la línea menos en medio. No suban imágenes con espacio vacío, ¿no? Por ejemplo, si este va a ser, a ver. A ver, si pongo ese curso. Marketing. Digital. Ok, así sería. No, no pongan espacio vacío. Bueno, voy a cambiar solo uno. Bueno, voy a cargarlos también. Como es un ejemplo, no importa mucho. Pero ustedes, sí, por favor, pongan la palabra clave siempre. Ya están mis tres imágenes, ¿no? Las quiero acá. ¿Cómo hacemos eso? Ustedes ya lo saben. Esto lo hemos trabajado. Van a Page Viewer. Páginas. ¿No? Aunque parezca un poco repetitivo todo esto. Es importante que lo dominen para poder, este, no sé, construir su página. Porque las demás bloques, las demás páginas del sitio son parecidas. Así que si esto está clarísimo, ya no van a tener ningún problema por armar su sitio. Ok, miren, aquí tenemos las tres cajas. A ver, a ver, a ver acá. Bueno, voy a subir las imágenes primero para personalizar esto, ¿ya? A ver, voy acá. Ustedes, por favor, ya le ponen, a ver. Voy a subir la imagen primero, ¿ya? Ponen las imágenes, voy a subirlas acá. Sí. A ver, voy a subir. Voy a folder. Busco inicio. Y voy acá, curso de marketing digital. Pongo insertar. Muy bien, aquí le voy a poner. Voy a poner, miren, aquí hay dos opciones, una acá y otra acá. ¿Por qué? Una es esta y otra es esta. Aquí voy a poner, por ejemplo, marketing digital. O curso. Curso, depende de curso. Curso. Curso de marketing. Aquí puedo poner, no sé, pues, plan de marketing digital. A ver, voy a poner plan de marketing nomás ya. Poner acá, cursos de marketing. Para que sea como categoría de presentación. Esto ya lo pueden cambiar, ¿no? Voy a dejarlo así. Voy a la parte inferior. Aplicar. Guardar. Actualizo. Se dan cuenta, miren, aquí está. Curso de marketing, plan de marketing, ¿no? No puse digital porque creo que yo no entraba. Pero igual, aquí está el texto y aquí está el botón, ¿no? Ustedes, por favor, tienen que personalizar. Ya saben, esos tres también, ¿no? A manera de práctica, por favor, háganlo. ¿Sí? En este caso, se dan cuenta del efecto de la imagen. Es cuando me acerco, se ve todo, pero cuando me voy, se pierde, ¿no? Así que diseñen sus imágenes de tal manera que no se pierda. ¿Ok? Está un poco más centrada. Bueno, eso solo es un ejemplo, como les vuelvo a decir. Ahora, ¿dónde se cambia esta parte, no? Aquí hay que poner cursos de marketing digital. Quiero modificarlo acá. ¿Cómo lo haría? Y aquí hay una descripción. Aquí hay algo raro, miren. Aquí hay una cabecera. Que no es parte de estos bloques. A ver, vamos a ver dónde está. Aquí están los tres bloques. Arriba, esa es la cabecera. A ver, voy a dirigirme aquí a la torquita. Esa es la etiqueta que aparece, que no se muestra, ¿no? Voy a poner cursos, voy a poner acá. Cursos, ¿ok? Y es el título. Imagino que este título es el que se muestra acá. Entonces voy a poner nuestros cursos. Y la descripción que aparece aquí abajito, ¿dónde la ponemos? A ver, ustedes la ubican. Aquí están, miren qué fácil es todo esto, ¿no? Ya ustedes lo cambian, ¿no? Voy a la parte inferior, aplicar, guardar, actualizar. Ya están nuestros cursos, aquí está la descripción. Y así ustedes lo pueden modificar. Así, ok, por favor, también ustedes modifican esto. Esto debe estar listo, muy bien. Háganlo, practiquen, porque de esa manera van a dominar todo esto, todos estos bloques de Page Builder. Ok, después de eso, acá hay un botón. Es que supongamos que son tres cursos, pero son los principales. Pero si quieren ver más cursos, pueden darle un clic acá y llevarlos a la opción de cursos. Después vamos a unir esto, pero bueno. Aquí vamos a ponerle más cursos, ¿no? Es un botón que ahorita no va a estar activado. Solamente vamos a buscarlo. Aquí está, ¿no? Grupo de botón. No voy a ponerle ahora este... El ítem. Me voy a ponerle un enlace. Me voy a poner más cursos, nomás. Más cursos. Ok. Y si le pongo aquí, voy a ir a la parte inferior, aplicar. Como les dije, no voy a poner tabla de URL. Ahí está, ¿no? Ahora, si este botón lo quieren largo, tamaño completo, también. Siempre entran en las configuraciones de todo lo que les he explicado. Voy a quedar en la piscita un ratito al botón. Y por aquí voy al ítem. A ver, busco. Estilo de fuente. Esto va a estar todo en mayúsculas, sí. Espacio entre botones. Se puede dejarlo así. Aquí está en enlace. Después cuando tenga la página, la voy a enlazar. ¿No? Bueno, estilo de botón por defecto. Estilo de botón primario. Aquí hay unos diseños que pueden probar. A mí me gusta como el que está, pero prueben siempre. Apariencia de botón. 3D, entorno. A ver, tamaño de botón. Vamos a poner acá. Bueno, hoja en grande, pero hay otra opción que está acá. Redondeado. Forma redondeada. Botón de ancho. Ahí está. Botón de ancho completo. Sí, quiero el ancho que sea completo. Vamos a cambiar de solute para probar, ¿ya? Aquí pueden poner un ícono en el botón, porque el botón no tiene ni un ícono. A ver si le pongo un ícono. A ver que sea este... No sé si habrá algo con... Vamos a ponerle... Por aquí debe haber alguno. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle cualquiera. Vamos a poner esta tacita. De café. No, algo más... Bueno, un poco diferente. Voy a darle a aplicar. Ya está, ¿no? El ancho completo. ¿No? Más cursos. Puede darle un clic y va a abrir, ¿no? Esto depende de ustedes, ¿sí? Si hay que ir ancho completo, bueno, van a la configuración y lo cambian. Ahora, vamos al siguiente. Usted, por favor, me hacen esto. Recuerden, tienen que cambiar todo esto, porque ya poco a poco estamos avanzando todo nuestro sitio, ¿no? Usted está bien, muy, muy bien. Por favor, ustedes lo hacen. Por favor, ustedes lo hacen.